Radio Cadena Sonora Y ante la proximidad del descanso de Semana Santa ya ha iniciado la capacitación para las personas que tendrán a su cargo la labor de salvavidas en los diferentes lugares de atracción turística en el país Lo anterior fue expuesto por el jefe de salvavidas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Álvaro Varillas al agregar que la institución cuenta con 55 elementos permanentes Sofía Araujo nos informa en donde estás creciendo En Banro del Amigo que me ayuda a crecer El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX inició la temporada de capacitación para nadadores expertos que presten servicio durante la Semana Mayor 2015 Tomando en cuenta la afluencia de bañistas en las playas y centros de recreación durante los meses venideros Alrededor de 90 salvavidas ya han sido capacitados por el Seguro Social Instancia que brinda la trabajo temporal a 120 nadadores que trabajen a partir del miércoles santo al domingo de resurrección por lo cual exhortan al personal capacitado para nadar en mar abierto llevar su papelería a las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX en el centro cívico Al respecto, el jefe del área de salvavidas del Seguro Social, Álvaro Varillas Exactamente, tenemos un personal fijo que es de 55 salvavidas distribuidos en 12 playas, 13 centros recreativos y 2 lagos Durante este mes, mejor dicho, tratamos de ejecutar unos 90 salvavidas para reforzar estas playas Estamos en el proceso de elección, precisamente el día sábado tuvimos la última evaluación y ya dependería de las personas que estén interesadas en trabajar, entre en nuestra hotelería o bien que no vayan a trabajar con otra empresa ya eso depende propiamente del personal que participó en las eliminatorias No, el refuerzo de los 90 salvavidas son precisamente para el periodo de semana tarde Bueno, la institución tiene el personal de las playas el personal fijo que son de 55, que trabajamos todo el año Como decía, en 12 playas, 3 centros recreativos y 2 lagos O sea, en 17 partes Y nosotros tuvimos capacitación ahorita para un promedio de 120 personas De eso, como digo, ya no depende de nosotros sino, obviamente de ellos, si traen su postelería o los requisitos que tienen que llenar En lo que se refiere al aspecto técnico Precisamente, que sean buenos nadadores El Seguro Social contratará a 120 nadadores profesionales para trabajar durante la semana mayor por lo cual exhortaron a personas que sean expertas en nado en el mar abierto acercarse a las oficinas centrales del Seguro Social en el centro cívico para llenar la solicitud de empleo Se espera reclutar al suficiente personal para cubrir playas y centros recreativos durante la semana mayor ya que se espera la mayor cantidad de bañistas en dichos lugares Con la inmediata desde la radio, su nombre es la noticia ¿Con quién estás conectado?